Esta señora ya ha mirado al chico negro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es él? Hola, ¿qué tal? Buen día. Encantado. Saluda, ¿qué pasa? ¿Esto es un amigo tuyo o qué? ¿Este qué es un amigo tuyo? ¿Que habéis venido juntos al viaje? ¿Cómo? Papá, que es mi prometido, que es él. ¿Este es tu novio? Sí, claro. Bueno, bueno. ¿Pero qué pasa? Esto lo tenías que haber avisado. Mira, yo creo que tú te mereces algo más que esto, digo yo, ¿no? Pero yo esto es lo último que me podía esperar. Este hombre parece que sí que estáis hablando. Se han callado ya, se han callado. ¿Y si tenéis hijos, qué? ¿Qué día tenéis yo? ¿Un nieto negro? ¿Qué estás diciendo? Yo he trabajado mucho para darte a ti una carrera, para darte una educación. Parece que los actores han conseguido que este señor preste atención. Tienes un buen trabajo en Estados Unidos. ¿Y ahora me vienes con este? ¿Con un novio negro? Veamos si reacciona cuando los padres racistas aumenten el tono de la discusión. Pero bueno, ¿qué van a decir en el pueblo? Venga. Venga. ¿Usted no ve? Yo, ¿qué veo? Yo no me he metido en mi puerta, pero... Yo no veo que eso sea normal. Mira, nosotros hemos estado trabajando toda la vida para darle una educación. ¿Cómo que qué pasó a los negros? Pues joder... Usted se ha puesto muy contento porque subía un novio médico. Claro. Pero ¿quién se iba a imaginar que es negro? ¿Y ahora qué pasa con el chaval? ¿Pero qué es negro? ¿Qué es negro? ¿Qué pasa con el negro? Si yo conozco personas de color, no negro ahí como usted está diciendo. De color negro. Más buena que los blancos. Pero si yo no digo nada de eso, pero si ustedes tienen una hija, ¿qué pasa? ¿Aceptarían que tú seas casada con un negro? Si yo tengo una hija me da igual que sea negro, que sea lesbiana o que sea lo que sea. Cada uno puede escoger lo que le dé la gana. Para eso estamos en la vida. Por favor, yo no me quiero meter... Por favor, el que me ha dado muchas cosas. Por favor, el muchacho es que... Lo he visto a ustedes pasar de una alegría inmensa a... Yo qué sé. Cuando es médico sí, porque tiene pela, pero ahora que es negro no. Es que es una decepción esto. Viene diciendo que tiene un novio que se va a casar. Yo como que me quedo muerta con las cosas que pasan en este mundo, vamos. Yo esto queda de maravilla y ahora... Mira, yo me estoy poniendo... llámalo, ¿eh? Me ha quitado hasta las ganas de... Me ha quitado hasta las ganas de... Vamos, vamos, que yo necesito tomar aire. Si no estuviera esperando... Si no estuviera yo esperando aquí una persona que me iba era yo, de nuevo. ¿Qué dirá este matrimonio a la pareja cuando los padres salgan de la escena? Hay que ver el disgusto que nos ha dado niña, hay que ver el disgusto. A ver si nos relajamos un poquito del disgusto que nos acaba de dar. Vamos a tomar el aire un poquito. El que tenía que tomar el aire era él. Vamos a... ¿Por qué vamos? Toma el aire un poquito. El que tenía que tomar el aire era él. No.